Música En la segunda colocación, lo hace el ejemplar Chuli, en la tercera arbitra, lo hace 16, y los ejemplares van a tomar contacto, sobre la recta puesta, Federico Bancárquez, Chucar, Orcereno, lo hace el mando de la nancera, Chuli en la segunda colocación, en la tercera arbitra, en la cuarta, abrigado de los palos, Alberto Corrante, con 16, en la quinta, con un cachillo, y Grato, van a ver los ejemplares, recorrer los últimos mil metros de carrera, siempre Sereno ha pensado en la vanguardia, sube la carrera por los palos DJ, en la tercera lo hace Chuli, en la cuarta, Arrajo, en la quinta, y Grato, van a ver en la sexta puntual, en la séptima del fondo, a Corrante, los ejemplares van a sacar atrás, la larga recta puesta, sin tomar contacto sobre el último codo, DJ Sereno, cabeza a cabeza, en la tercera lo hace, Rallo, en la corta, y Grato, van a ver en la quinta, Chuli, en la sexta, desde el fondo, a Correra, los ejemplares tomaron contacto con el último codo, cabeza a cabeza, en un canto, por la primera colocación, prevalece Alberto Corrante, con 16, Atsu, con todos, a. Se Sereno, en la tercera, Rallo, en la cuarta, en Grato, van a ver en la quinta, ¡Panico! 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 ¡Penico! ¡Panico! ¡Panico! Påos! 8,5,1 10, 4, Eritas de Cartagena